¿A quién pillabas? Bueno, pues vosotros dos de rojo, quedaros en el centro. Los dos de rojo, eso. Sí, sí, tú también, el de Fly Emirates, en el centro. Vale, los demás os agarráis de la mano, hacéis un círculo grande. Echaros más hacia acá, un poco más hacia acá. Vale, y ahora... Venga, echáis más para acá. Bien, y ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Nos... Nos soltamos de las manos. Gonzalo, ponte delante de la chica que tienes a la izquierda. Y ahora, el de al lado lo mismo, delante, delante, pero de espalda. Para, 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 para. Ponte delante. Ponte delante, pero de espalda, Gonzalo. Vale, ahora el de azul, delante del de rojo. El de rojo, siguiente. Pero pegaos, pegaos, no tan separados. Pegaos. Eso, así. Venga, pegaos, Gonzalo. Pegaos, Gonzalo, bien. Perfecto, así. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Pegaos, muy bien. Aquí abriros un poco más, que estáis ahí un poco juntos. Por aquí, bien. Vamos a ver. El juego que vamos a hacer se llama Los Paquetes. ¿En qué consiste el juego de Los Paquetes? En que hay uno que es el que lleva la camiseta de Fly Emirates, que pilla al otro, ¿de acuerdo? Y lo único que hacemos es que, para que no nos pillen, pues, ve andando y te pones delante del grupo que quieras. Perfecto. Ahora tendría que salir Marisa, ¿no? Sí. Bien. Pero no es que salga ahí, sino que él te tendría que pillar. Tú ves como si la fueras a pillar. Tranquilo. Ahora, tú ponte detrás de uno. Ahora, el que ha salido, ponte detrás de un paquete. Aquí. Y ahora, ¿quién saldría? Vale. Entendéis el juego. ¿Qué? ¿Eh? El de delante o detrás. ¿Qué cosas no se pueden hacer? Ponerse a pintar detrás, ponerse a pintar delante. Cuando tú te paras delante o detrás de un paquete, tiene que salir el de delante o el de detrás. Si ese se pone a pintar porque no se entera del juego, pues se queda el que empieza a pillar. ¿De acuerdo? O sea, que cambian los roles. ¿Lo entendéis? Y cuando pilla a uno, cambia el rol. ¿Lo habéis entendido? Sí. ¿Sí? Pues venga. ¿Nombre? Rodrigo. Rodrigo pilla a Julio. Venga. Ya. No. Y ahora... Sí, sí, venga. No sé, creo que era... Ahí está, vale. Para, eh, eh. No, 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 no. Tú allí. Tú allí. Tú la has pillado, ella te pilla a ti. Tienes que dejar que se vaya. No ha salido. La ha pillado. No salga. La ha pillado. No salga. Ahora tú tienes que pillarlo a él, pero dejarle espacio. Y tenéis que estar más pegados uno al otro. Detrás o delante. Entonces tú tienes que pillarla... Tú tienes que pillarla a ella. Esto es un juego para cambiarse, no para correr ahí velocidad, ni para irse a una esquina. Ella pilla, ella pilla cándido. Ahí, perfecto. Ahí, perfecto. Muy bien. Tú lo pillas. Sal corriendo. Hasta que no se pare. Pero pararos detrás y pegaros. No estéis separados. Pegados. Pegados. Eh, 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 para un momento, para. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Se ha parado? No. Te quedas tú y la pillas a ella. Que tú, 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 tú eres el que pilla. Iván. Iván. Vosotros más para atrás. ¡Vamos! 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 No os adelantéis hasta que no se pare, porque es que hay algunos que salen antes, porque parece que va para allá. No. ¡Sal! ¡Que no te enteras! ¡Que salga! El que está delante. ¡Que salga! El que está delante. ¡Eh! ¡Eh! ¡Para, para! El de la camiseta Nike. Nike. ¡Eh! ¿Cómo te llamas? ¿Ese? ¿Cómo te llamas? ¿Te quedas? No te enterabas. Te quedas. ¡Vaga por él! ¡Venga! ¡Vamos! Sí, él va por ti. ¡Y ahora tú lo pillas a él! ¡Sal corriendo! ¡Vamos! 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 Vale, paramos un momento Paramos un momento Tal y como estáis Que os quedáis vosotros dos Poneros en el centro Echaros más para atrás Ahí Para, para, para Pero más juntos Quiero que estéis entre la pareja Más juntos Aquel de verde y el de azul No me gusta que estén ahí También os quedáis Venga No sé vuestros nombres Azul Y verde Bien, sí Os quedáis Vale, es que esto lo vamos a hacer Para liarlo un poco El de azul pilla el de verde El de Real Madrid pilla puma ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues venga, así lo hacemos Mucho más divertido Porque así hay más gente Dale distancia Y iros Sí, te queda Sí, sí Pero tienes que pillarlo a él No a otro Sí Para, 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 para Ella ha hecho muy bien Quien se queda es la de blanco Que tiene que pillar al de blanco Sí Despertaros Despertaros Venga, vamos La de blanco Pilla al de blanco Tú sal corriendo Que te pilla a ti ¡Eh, el de blanco, para! ¿Cómo te llamas? Hemos dicho que antes Lo habíais hecho mal Y ella te pillaba a ti Como no te enteras Ahora ella es la que Huye y tú la pillas A la de blanco Que tampoco estamos Ahora Te quedas Martina Martina lo pilla a él Pero sal corriendo Eh, un momento Eh, aquel Espera un segundo ¿Tú por qué has salido corriendo? ¿Tú has salido corriendo? No, no No tengo ni idea Pero Es que habéis salido corriendo Dos Dos No sé por qué Dos Espérate un momento Quedaros tal y como estáis El de puma te pilla a ti Y Martina pilla a... No me acuerdo Rodrigo Pero ahora lo vamos a complicar ¿Vale? Tal y como estáis puestos Quiero que os tumbéis boca abajo Mirando al centro Las parejas Boca abajo mirando al centro Pero uno al lado de otro Uno al lado de otro Uno al lado de otro Más para atrás No os adelantéis Más para atrás Un poco más para atrás Ahí Bien Entonces Ahora ¿Cómo hacemos esto? Lo único Aquella La de verde Pegaros más para acá Más para acá Ahí Dejad espacio Ahora ¿Qué es lo que hacemos? Pues el mismo juego Pero una cosa Que haya más unión entre parejas Más unión entre parejas Más juntos Bien Qué difícil, ¿eh? Ahora Lo que tenemos que hacer es Pillarlos Pero Cuando queremos Evadirnos Pues lo que hacemos es Tumbarnos al lado Entonces el que está tumbado Tiene que salir corriendo O Por ejemplo Puede hacer la croqueta Y ponerse en el grupo de al lado ¿De acuerdo? ¿Entendido? Espacio Y tenéis que pillarlo Preparado Ya ¡Gracias! que lo divertido es cambiar no que haga un tour por el mundo aquí había un error tú pilla a este bueno no el otro el otro es que el otro se ha perdido tú 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 sí que te has perdido pilla a este sí sí tú tú pilla este y y y y y y y y Julio, poneros más para acá, para la izquierda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ey! 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 ¡Gracias!